hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y en este vídeo te voy a enseñar a crear una carta de recomendación laboral esto es muy importante y necesario para las personas que tienen una empresa o negocio ya que muchas de las veces deben entregar a su ex empleado a algún amigo a alguna persona que le pida una carta de recomendación laboral la cual le va a servir para su nuevo empleo bueno comencemos pero antes de seguir si tú no sabes cómo hacer una hoja una hoja de vida o un currículo vital pues aquí te dejo el enlace a un vídeo donde te voy a enseñar cómo debes hacer o también en la descripción de este vídeo puedes encontrar el vídeo al cual puedes ir y ver cómo se hace tranquilamente una vez que sabes esto comencemos con la carta de recomendación bueno te voy a dejar un enlace también en la descripción del vídeo a mi página web donde vas a encontrar varios formatos o modelos de la carta de presentación laboral que puedes hacer hay varios modelos los cuales yo he descargado uno para indicarte cómo debes ser aquí puedes encontrar y una vez que llegas aquí a mi página de descargas te va a llegar y se va a descargar un formato word como puedes ver aquí y aquí puedes editar la carta ya está hecha sólo debes evitarla tranquilamente y vamos a editar lo que debes hacer una vez que has descargado la abres y aquí te va a decir que habilites la edición si no no vas a poder editar le das en clic en el botón y listo una vez aquí sólo debes ir cambiando las ciertas palabras esto de aquí le dejas carta de recomendación laboral y aquí cambias lugar en fecha el lugar donde vives y la fecha del día el día que le vas a entregar ahí le pones la fecha una vez cambiado eso te vas a cada quien pueda interesar y sigue leyendo recibe un cordero y respetuoso saludo esto puedes ir modificando tranquilamente a través de estas líneas deseo hacer de su conocimiento que aquí el señor o señora pones el nombre completo nombres de apellidos quien laboró en mi organización durante el número de años 5 3 2 lo que quieras o lo que haya trabajado en años y si es el meses pones el número de meses y aquí cambias de años pones meses es un ciudadano con una conducta chaval ha demostrado ser un excelente yo que sea amigo compañero o lo que puedas o lo que hayas visto de este empleado pues aquí pones su característica principal y de ahí pones y un gran trabajador comprometido responsable y fiel cumplidor de sus tareas siempre ha manifestado preocupación por mejorar capacitarse actualizar sus conocimientos durante estos años se ha desempeñado como aquí debes poner el puesto en el que estuvo el empleado y dice encargado de y aquí debes poner lo que hizo en en el puesto sea lo que hizo las no en lo que se encargaba en lo que estaba dedicado a hacer por ejemplo si era una persona que estuvo otra vez tú tienes una empresa de ventas y la persona era un vendedor entonces aquí el puesto el desempeño de él era vendedor y lo que se encargaba él es de vender los electrodomésticos así era así debes poner en cualquier área entonces eso ya debes irle viendo según tu empresa en lo que sea apuesta es por ello que les sugiero considerar esta recomendación con la confianza de que estará siempre a la altura de sus compromisos y responsabilidades sin más nada a qué referirme y esperando que esta admisiva sea tomada en cuenta dejo mi número de contacto para cualquier información de interés y aquí pones atentamente pones la firma tuya pones nombre y apellido obviado lógicamente quitando los corchetes y reemplazando esto con el nombre y apellido un hombre y apellido sea el nombre del apellido dueño de la empresa pones el email en email tuyo y tu número y teléfono esto va a servir para que la persona la nueva empleador o la nueva en la nueva empresa te llame y te diga a ver si verificar si es cierto que trabajo en tu empresa pues pones el número de teléfono o correo electrónico una vez que tienes esto y te guardas y le das a la persona que hubiese empleado para que pueda utilizar como él tenga que utilizar visto aquí como te dije en mi página web vas a encontrar varios formatos y puedes descargar algunos son más largos algunos son cortos como éste que no no recomiendo más que sea de este tamaño no hay necesidad hacerlo más largo listo a lo menos es recomendable si tu empresa tiene un membrete o una hoja membretada sería mejor también puedes ponerle aquí a un logo algún sello simplemente eso es doble clic y aquí en el encabezado pones un logo un sello de tu empresa para que sea más se le vea más como te digo más formal y más original más legal esta carta de recomendación una vez que sabes eso espero que te haya servido este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y no olvides de compartir este vídeo para las personas que lo necesitan hasta la próxima